¡Aplausos! 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 Por ser tu mujer, yo le entrego a Dios mi alma Por ser tu mujer, yo me olvido de ser una mamá Por ser tu mujer, sería capaz de morir en tu cama Por ser tu mujer, por ser tu mujer Por ser tu mujer Por ser tu mujer